El hecho más grave se produjo en el Club Bahiense del Norte, donde un derrumbe dejó un saldo de 13 fallecidos y 14 heridos de gravedad. También hubo daños materiales en Olimpo, estudiantes y otras instituciones. Las imágenes de lo sucedido durante la tarde-noche del sábado en Bahía Blanca son desoladoras. El fuerte temporal con ráfagas de viento de hasta 150 km por hora dejó un saldo de al menos 13 personas fallecidas, 14 heridos de gravedad y más de 300 evacuados en la ciudad. El hecho más grave ocurrió en el Club Bahiense del Norte, institución que vio nacer a Manu Ginobili como deportista, donde fallecieron 13 personas por el derrumbe de un techo mientras se realizaba un festival de patín artístico. Defensa civil, policía, bomberos y personal de la Municipalidad de Bahía Blanca trabajaron en el lugar durante toda la noche para rescatar a personas que todavía continuaban atrapadas bajo los escombros. El temporal también generó derrumbes, voladura de techos e importantes pérdidas materiales en distintos clubes de la ciudad. Entre las instituciones afectadas está Olimpo, que sufrió la caída de la pantalla LED del Estadio Roberto Carminati y su derrumbe provocó además destrozos en el Club Estudiantes de Bahía Blanca que se ubica en la Manzana Lindera. Estudiantes, un histórico club que tuvo recordadas etapas en la liga nacional de básquet, sufrió también la destrucción casi total de la cancha 3 del club. En Villa Mitre, club que tuvo pasos por la primera nacional, si bien no se reportaron daños estructurales de gravedad. En las últimas horas se conoció un video de cómo se vivió el temporal dentro de la institución, donde se estaba realizando un show de gimnasia artística. Día de Irahhh Día de Ira